En estos días, Dani, se ha hablado de la situación dramática que se vive con denuncias en la escuela Obispo Molina y cada vez son más los testimonios que se recogen de madres que van descubriendo de alguna manera en la macabra situación que han padecido sus niños. Así es, Guille, nos vamos en directo con Marisa. Adelante, Marisa, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches para Guillermina, para todos los compañeros, para la audiencia y aquí estamos con la mamá denunciante de este caso, como bien decía Guillermina Aberrante en la escuela Obispo Molina y lamentablemente empiezan a animarse a denunciar y ya existen cinco casos nuevos que se han presentado ante la justicia, pero hoy decidieron realizar una nueva marcha en la escuela y hacia la escuela y es por eso que estamos con la mamá de la nena que es la que tomó la fuerza porque su hija de ocho años tuvo la valentía de contar lo que vivió y la idea es limpiar la escuela y cuando te referís a limpiar la escuela, ¿a qué te referís? Hola, buenas noches. Sí, me refiero de que esto sucedió en esta escuela y en el turno de la tarde, entonces lo que queremos es que no haya más esas fallas porque no puede ser que una nena salga al recreo y no haya seguridad, que nadie se pueda haber, no sé, previsto que había una nena en un baño con un hombre de 51 años que no la dejaba salir, que estaba abusando de ella, que la seño, que la tenía que esperar en el aula, no se dio cuenta que mi nena no estaba, nunca había llegado del recreo, no se dio cuenta que estaba la silla vacía con su mochilita, entonces a todas esas personas sí la voy a llevar a la causa, ellas sí van a ir a declarar. Esta maestra, aunque no esperó a mi hija, que no salió a buscarla, también se animó a mandar un audio muy cruel diciendo que mi nena era poco creíble, de que yo era peligrosa, de lo que estaba pidiendo justicia no era algo real, se animó a tratarnos de malas personas, de villeras, cuando yo lo único que quiero es que esto se haga justicia. Fue una nena de 8 años que no se podía defender, abusó cruelmente, le hizo lo que él quiso, entonces eso es lo que yo busco, es justicia, que en la escuela haya justicia con todos esos maestros, que sean bajados, que los saquen a esos maestros de la directora, todo para abajo, que hagan una limpieza para que los nuevos niños que ingresen, que vuelvan a la escuela, vuelvan con una escuela limpia, con seguridad, que haya todo nuevo, que ellos puedan tener la seguridad y la confianza de volver a ingresar a esa escuela, porque mi nena ya ahí no va a volver, sería como recordarle de nuevo todo lo que ella vivió. Bueno, también pedimos de que él se ha llevado a que cumpla su condena estos 90 días que le dieron, que cumpla a donde tiene que estar, que es en Villurquiza, ahí, nosotros eso es lo que pedimos, que cumpla esa condena ahí, estos 30 días, porque no puede estar en una celda, él tiene que estar con los otros presos, tiene que cumplir la condena, así que eso es lo que buscamos, y no vamos a parar, y vamos a ir todos los días, todos los días, a donde tengamos que ir, vamos a ir, así tenga que ir yo con mi familia, vamos a ir, pero no vamos a descansar para que este hombre pueda pagar, pueda pagar lo que hizo. Han ido recabando información y se fueron enterando de cosas como que los chicos llegaban con dinero a sus casas, con regalos, y de ahí pudieron ir recabando esa información que este hombre de esa manera los engañaba para luego poder abusar de ellos. Sí, muchas mamás se animaron a hablar con sus hijos y pudieron acercarse a mí para contarme de que había muchos nenes que, aparte de la plata que le daba su mamá para el kiosco, volvían con más plata, volvían con regalos, regalos que en un kiosco son caros, en un kiosco de la escuela, entonces ahí las madres empezaron también a dudar, a preguntar a sus nenes, hay nenes que están así como en shock, no pueden hablar, empiezan a temblar, entonces las madres están muy enojadas, muy enojadas, porque algunas mamás le decían a sus maestras y no hacían nada, no hacían nada, le decían mamá no le den platas a sus hijos nada más, pero no se investigó nada en absoluto, entonces lo que nosotros queremos es eso, que haya más seguridad, que si un nene sale solo al recreo en hora de clase, que haya alguien que lo esté cuidando en la puerta del baño, a la entrada y a la salida, eso queremos como mamá, que no suceda más, a los niños no se los toca. La directora fue apartada, ¿ella tenía un vínculo al parecer con el acusado? Sí, nos vamos enterando de que había un vínculo, porque cuando nosotros, yo voy el viernes a hablar con la directora a la mañana, ella estaba muy nerviosa, muy nerviosa, entonces después empezaron a salir cosas y ahora nos enteramos de que ella es, no sé si es familiar directo de él, pero que hay un vínculo entre ellos. Hoy ustedes pudieron cerciorarse de que el acusado está preso, esto es así. Sí, él está preso, nosotros fuimos ahí a la comisaría segunda en calle Santiago y ahí nos alojamos un buen rato para que él se entere de que nosotros pedimos justicia, de que estamos todos los padres enojados y sabiendo todo lo que él hizo y bueno, a manifestar nuestro enojo, nuestra bronca y la justicia que queremos y que pedimos. Yo para terminar, ¿cómo te han tratado desde la justicia? ¿Te han ayudado? ¿Te han asesorado? Sí, la verdad, reconfiada en la justicia, están haciendo todo, todo, porque esto se movió muy rápido, muy rápido, entonces para que ella tenga la preventiva, la justicia está actuando. Ahora sí, déjame aprovechar también que nos vamos enterando de que él trabaja en el subsidio de salud de acá de Tucumán, de que también corren una noticia de que él ya había abusado de una de sus hijas adoptivas. Entonces, bueno, ¿qué se espera de esa persona? Ahora tenemos que ver cómo limpió todo eso para poder ingresar a una escuela con niños, ya sabiendo que pasó eso. Entonces, todas esas respuestas queremos de la escuela. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Bien, escuchábamos aquí a la mamá, entonces de esta nena de 8 años, que fue la que se animó a contar lo que estaba viviendo, lo que vivió en esa escuela, el verdadero infierno. Hoy está con su tratamiento psicológico, con un gabinete psicológico que la justicia le ha puesto a disposición. Y, bueno, la idea es poder obtener justicia para que esta nena, todo lo que ha vivido no sea en vano, ¿no? Muy bien, Marisa, muchísimas gracias por hacer llegar el testimonio de la señora contando lo penoso, lo aberrante, lo triste que ha sucedido en esa escuela. De llegar a ser cierto las acusaciones que pesaban ya sobre este hombre, lamentablemente tenemos que decir que si bien se espera que la justicia actúe, pero claramente esto es, claramente y lamentablemente estos son hechos que podrían haberse evitado y si bien las familias de cada uno de estos niños van a sentir cierto alivio, imagino yo, al saber que se tomen las medidas correspondientes para cada culpable de haberlo, también son infancias que ya han sido destrozadas y de eso no se vuelve. No va a volver la justicia, no va a volver la directora, no va a volver ningún padre que tiene que padecer el resto del crecimiento de su hijo apoyándolo con la contención que necesita para poder salir de esta situación. Así es, tal cual Guillermina, más claro imposible como lo has manifestado. Gracias Marisa.